A ver, el toro palomo por favor, entrele, tres, cuatro Soy como el toro palomo cuando andas En la opulencia no brinco, pero me asomo ¿A dónde está mi querencia? De tierra caliente vengo de rezar Una novena, ahora que vengo santito Dame un abrazo morena A ver compadre arrímese pa' acá y hágame un segundo No, 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 no Guitarra, cuando me fui te dejé Bien encordada, ahora que vuelvo y te encuentro Con la prima reventada No, 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 no Todavía mi rubro hijo de... A ver esos trombones como andan A ver esos trompetas como andan, échale Juanillo, tres, cuatro Parejos, parejos A ver mis ahijados de los zarzofones, entrele, tres, cuatro Parejos, parejos, parejos ¡Surco! ¡Payazo, panca! ¡Payazo, panca! ¡Payazo, panca! ¡Báil en español, güey! ¡El tacón! ¡Que despe! ¡Que saque tierra! ¡Rit! ¡Tochos morochos! ¡Fuera toda la banda completita! ¡Cómo suena! ¡Vamos arriba! ¡Tres, cuatro! ¡Aaah! Eres chiquita y bonita, lástima Que seas tan loca, eres como la guitarra Pero no la mía Cualquiera llega y te toca Por debajo de la arena Corre en agua Y no la vemos ¿Para qué queremos vieja? Yo sí sé pa' qué Si con las nuevas tenemos A ver, compadre, síganme siendo segura Ya con esta y me despido por las ra Más de un colomo Aquí se acaban cantando Besos del toro palomo ¡Parejos, hombre! ¡Aplena en el que va en segunda! ¡Es segunda! ¡No, no, 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 no! ¡Háganlo con rola Porque aquí ya nadie nos está pelando Y ya no hay vino ¡Párenle! ¡Párenle! ¡Páren! ¡Páren! ¡Párenle! ¡Párenle! ¡Nomás se agarran parpareando Bola de crudos